¿Qué es el control del paciente diabético en consulta de enfermería? El objetivo de esta sesión es unificar criterios claros de actuación en consulta de enfermería de atención primaria y en consulta de enfermería de consultas externas de endocrino aquí en la Gerencia del Área Integrada de Guadalajara. Además, queríamos recordaros que el próximo día 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes y vamos a realizar actos de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, detección de posibles casos de pacientes diabéticos. Y vamos a dar consejos sanitarios sobre diabetes tanto en atención primaria, en el centro de Guadalajara Sur, en horario de mañana, como aquí en el hospital, ahí en el hall que está la entrada del salón de actos por parte de las enfermeras de la consulta externa de endocrino de aquí, del hospital de Guadalajara, ese mismo día, en horario de mañana. Y luego, por la tarde, arrancará un curso con motivo del Día Mundial de la Diabetes, aquí en el hospital, que lo darán los profesionales médicos del servicio de endocrino y las enfermeras del servicio de endocrino aquí, en el hospital de Guadalajara, por la tarde. Bueno, y sin más, ¿vale? Pues damos la palabra a Lola y te escuchamos con mucho interés. Buenos días. Gracias por venir. Yo os voy a ir explicando lo que hacemos las enfermeras de la consulta de endocrinología y luego nos vamos a centrar sobre todo en el tema de la educación diabetológica. La educación para el manejo de la diabetes es una parte importante en el tratamiento de la diabetes. Esta educación le va a enseñar tanto al paciente como a la familia a incorporar el manejo de la enfermedad en su vida diaria. Y de esta manera van a reducir también la dependencia del endocrino, de la enfermera educadora y del médico de atención primaria. Un buen control metabólico ayuda a prevenir y retrasar la aparición de complicaciones propias de la diabetes y a estabilizarlas que ya tuviesen. Las funciones de la enfermera educadora en la consulta de endocrinología van en relación sobre todo con el tema de la diabetes. Ayudamos a los pacientes y a los familiares. Intentamos siempre involucrar a los familiares, sobre todo si el paciente es más dependiente. A comprender el concepto de la diabetes. Siempre que vienen pacientes nuevos les explicamos el concepto de diabetes, les explicamos las causas, el por qué se produce y nos centramos un poco en su tipo de diabetes. A comprender el tratamiento farmacológico. Les explicamos el tratamiento farmacológico que llevan, tanto si es insulina como si son antidiabérticos orales. Y les enseñamos también a saber modificarlo. Les enseñamos a realizarse el autoanálisis. Ahora lo vamos a ver esto un poquito más. Les enseñamos también a reconocer y tratar las alteraciones de la glucemia, como pueden ser las hipos y las hiperglucemias. Administrarse la insulina y a la toma de la medicación horar. Los horarios recomendados, dependiendo del tipo de insulina y dependiendo del tipo de medicación que llevan. Y a equilibrar y adaptar la alimentación y el ejercicio a su vida diaria en relación con el diagnóstico reciente de su diabetes. Os voy a explicar ahora las consultas que tenemos a diario. Hay tres consultas médicas y dos consultas de enfermería. Funcionan simultáneamente al mismo tiempo. Hay un cuarto endocrino, que el cuarto endocrino está para planta, para las partes interconsultas y los ingresos de diabetes. No tienen enfermos asignados. A ellos les llegan a través de partes interconsultas. El horario de inicio de la consulta empieza entre ocho y media y nueve y el final es indefinido. No tenemos final. De hecho, hoy, aunque tenemos hasta un horario que nos quitan pacientes, pero siempre tardamos bastante más. De hecho, hoy yo, para estar aquí, ha tenido que ir otra enfermera que estamos formando, porque quedaba un paciente nuevo por ver y un debut. Los debut de planta los acoplamos dentro de nuestro horario de la consulta. En la consulta diaria de enfermería tenemos tres pacientes nuevos citados, ocho revisiones y dos revisiones carga. Las revisiones carga serían huecos que tendríamos que dejar a diario para lo que pueda surgir o bien de los pacientes ingresados o de los pacientes de las propias consultas médicas. Pero esto, en la realidad, cuando llega el día a día, esas revisiones cargas están llenas ya. Tenemos media hora para cada paciente nuevo y un cuarto de hora para las revisiones. Es insuficiente. Aunque os parezca que es mucho tiempo, a veces los pacientes nuevos necesitamos hasta una hora para ellos. Y las revisiones, el cuarto de hora, muchas veces se nos queda escaso. Por eso es por lo que siempre nos retrasamos y no tenemos horario de terminación. A las consultas de endocrino nos llegan los pacientes derivados de las consultas médicas siempre. A las consultas médicas de endocrino nos llegan los pacientes derivados del médico de atención primaria, que bien pueden ser pacientes ya diabéticos conocidos, que los vuelven a reenviar por mal control metabólico, o pacientes nuevos. Vienen también de otros especialistas. Otros especialistas, sobre todo, de la consulta de cardiología, pacientes también de medicina interna y de oftalmología. Pueden ser pacientes que no estamos viendo. Normalmente estos pacientes no son pacientes que nosotros veamos en las consultas. Los están siguiendo en consulta médica o en consulta de atención primaria. Pero el cardiólogo o el oftalmólogo o de medicina interna deciden que hay que reenviarlos o enviarlos de nuevo a la consulta de endocrino. Desde oftalmología no los mandan, sobre todo, porque de forma habitual se les hace el fondo de ojo y pueden empezar ya a tener alteraciones. Ya sabéis, una de las complicaciones de la diabetes y de las primeras que aparecen es la retinopatía diabética. Entonces, si hay alteraciones, nos lo mandan. Y luego también nos vienen los pacientes, lo que os acabo de decir ahora, los partes interconsultas de los pacientes ingresados. Primero los ve el endocrino de planta y después nos lo remite a nosotras. Nosotras empezamos la educación diabetológica, que tenemos que completar la educación diabetológica de supervivencia, que llamamos siempre a la alta. Imprescindible. Si esa educación diabetológica no está completada, el paciente no se va. La educación diabetológica es el tema del autoanálisis, la insulinización y el tema de la hipoglucemias, cómo actuar a telias y el uso del glucagón. Ahora nos vamos a centrar en la educación diabetológica, propiamente dicho, en la consulta de enfermería. En cuanto a la diabetes, les explicamos la técnica de inyección de insulina. Dónde, cómo, cuándo y el mantenimiento y transporte de insulina. El dónde. Las zonas de inyección de la insulina. Todos sabemos, bueno, las zonas recomendadas, pero también aquí va a depender, dependiendo del tipo de insulina que lleven, es más recomendable ponerle en unas zonas u otras. Y es muy importante rotar dentro de esa zona. Nosotros les damos un gráfico, se lo vamos explicando. Y lo de la rotación es súper importante, porque, sobre todo, aunque no sean pacientes nuevos, esto hay que revisarlo, que es una de las cosas que más hincapié hacemos en cuanto al seguimiento del paciente diabético en las consultas de atención primaria. Hay que revisar muy bien la técnica, porque la rutina crea malos hábitos y, al final, tienden a inyectarla siempre en el mismo lado. Y ocurre en el tema, pues una de las complicaciones es las lipodistrofias. Ya sabéis que la lipodistrofia, pues puede ser lipohipertrofia por acúmulo, se forman quistes de insulina, es un acúmulo de un crecimiento anómalo de la grasa subcutánea y la lipotrofia es todo lo contrario, se come la grasa, la insulina. Y esto ocurre siempre por inyectar la insulina en la misma zona. El cómo. El cómo. Aquí les explicamos la técnica propiamente dicha, que es un poco lo que tenéis ahí, cómo se debe hacer la técnica correctamente. El cuándo, los horarios de administración de la insulina, lo que hemos dicho, pues esto lo hacemos nosotras. El endocrino pauta la insulina, nosotros los explicamos dependiendo del tipo de insulina, cuándo se deben poner las insulinas rápidas, pues inmediatamente antes, después de las comidas, y la lenta, pues a la hora que les hayan puesto, que no tiene nada que ver con el horario de la comida. Luego les explicamos también el tema del mantenimiento y transporte de la insulina, para que no se rompa la cadena de frío. Otra de las cosas que les explicamos, que va incluido dentro de la educación diabetológica de supervivencia, es la técnica del autoanálisis. Les explicamos qué es el autoanálisis, ya sabéis que son las mediciones de glucosa en sangre o en orina, que el paciente va a realizar por sí solo. La importancia del autoanálisis. El autoanálisis es importante porque nos va a dar información, tanto a los pacientes como a nosotros mismos, para luego ir ajustando el tratamiento. El objetivo, que el paciente aprenda a realizarse ese autoanálisis, porque a él también, como os digo, les va a dar información para que sepan cómo está en el día a día y las posibles modificaciones. La frecuencia del autoanálisis, pues va a depender del tipo de diabetes, del tipo de tratamiento que llevan, si es con insulinas lentas solos, insulinas rápidas o de antidiabéticos orales que puedan producir hipoglucemias. Esto es importante también, la técnica, revisarla de vez en cuando, porque aunque os parezca que es obvio, pues muchas veces los pacientes no lo realizan bien, sobre todo en los horarios. Hay un horario, pues hay que hacerlo normalmente antes del desayuno, comida y cena, y luego hay que hacerlo entre la hora y media y las dos horas, contando cuándo se empieza a comer, porque de ahí esa información nos la va a dar para ajustar el tratamiento farmacológico, sobre todo las insulinas rápidas y otro tipo de medicamentos que pueden provocar hipoglucemias poscomida. El material necesario, bueno, pues ahí les explicamos lo que es el pinchador, lo que es el medidor, el tema de las tiras, mantenimiento del medidor y de las tiras, que igual parece una cosa obvia, pero los pacientes, pues, es conveniente mantenerlo en una temperatura estable, porque a veces lo dejan en los coches, en verano, en invierno, el medidor y las tiras se pueden alterar. Y luego ya la técnica propiamente dicha, cómo se tiene que realizar el autoanálisis, pues las medidas higiénicas y dónde se tienen que pinchar y después que lo anoten. Otra de las cosas importantes es el tema de la alimentación. La alimentación, hay dos tipos de dietas que damos, dependiendo, esto va a depender también del tipo de diabetes y del grado de control. Tenemos la dieta por gramaje, o sea, por peso. Aquí, aunque nosotros tratamos de facilitarlo, aunque sea por peso, traducírselo también a medidas caseras. Esto, normalmente, este tipo de dieta, se lo damos más, sobre todo a diabetes tipo 2, y esta misma dieta las utilizamos también para el tema del control de peso, que son otras de las cosas que nosotros también llevamos en la consulta. La dieta por raciones, más apropiada para los diabéticos tipo 1, que es, ahí se pueden hacer intercambios de raciones, les explicamos también cómo deben hacer los intercambios y ellos también, cuando aprenden, se van a modificar la insulina en relación con lo que vayan a comer en ese momento o en relación con el nivel de glucosa que tengan en ese momento. Veis ahí, os quiero hacer un inciso, veis ahí, bueno, te vienen las raciones de todo, viene de hidratos de carbono, de grasas, de proteínas. Los hidratos de carbono es muy importante, hace un hincapié, en que los tenemos de tres tipos. No se puede, los intercambios hay que hacerlos dentro del mismo grupo. Tenemos los hidratos de carbono de absorción intermedia, por decirlo de alguna manera, que son los primeros que tenéis, que son la leche y los yogures. El queso, aunque es un lácteo, se considera alimento proteico, no es intercambio dentro de los hidratos de carbono. Después tenemos el siguiente grupo, que son las harinas, ahí tenemos el pan, todo lo derivado de cereales, como puede ser pues la pasta, o sea, la pasta, fideos, el arroz, legumbres, judías, lentejas, garbanzos, habas y guisantes. En las habas y guisantes hay mucha gente que los mete como verdura. Y luego tenemos los hidratos de carbono de absorción lenta y luego tenemos los hidratos de carbono de absorción más rápida, que son las frutas. Como os digo, los intercambios hay que hacerlo, esto es un poco complejo de explicar, a veces cuesta que lo entiendan, yo creo que vosotros lo entendéis bien, los intercambios siempre hay que hacerlos dentro del mismo grupo. Se da por raciones, por ejemplo, se pone seis raciones de hidratos de carbono de absorción lenta, pues siempre tienen que ser las seis, no pueden ser cuatro de lenta, digo, hoy me voy a comer solo cuatro de lenta y me como el doble de fruta. Eso va a modificar los niveles de glucosa, por lo tanto, hay que hacer mucho hicapí en ello. En el de al lado tenéis que hay unos vasitos o unos cacitos que miden ya, sobre todo lo que os acabo de decir, los hidratos de carbono de absorción lenta lo miden ya en cocido. Vienen unas mediciones, dependiendo del tipo que sea, pues por ejemplo, el arroz siempre va a ser menos cantidad que puede ser la legumbre. El ejercicio. El ejercicio es súper importante para los diabéticos, pero para que sea efectivo hay que hacerlo, hay que procurar hacerlo siempre a la misma hora, a la misma intensidad y si no, bueno, pues ya lo vamos nosotros adaptando un poco, pero también otra de las cosas muy importantes que hay que tener en cuenta es el tiempo de acción de las insulinas. Nunca se debe hacer un ejercicio extra cuando está haciendo efecto una insulina rápida, porque hay un riesgo alto de que tengan hipoglucemias. Otra de las cosas que les explicamos es el tema de las hipoglucemias. Las hipoglucemias les explicamos, hay tres tipos de hipoglucemia, sería hipoglucemia leve, hipoglucemia moderada e hipoglucemia grave. Les explicamos también de todo lo que os estoy diciendo les damos también información por escrito. Al final veremos lo que es la historia de enfermería y cómo lo vamos haciendo. Las causas de la hipoglucemia, cómo deben actuar y en el caso de las hipoglucemias graves el uso del glucagón. El glucagón ya sabéis que no es glucosa, lo que hace es que empiece a actuar el glucógeno hepático que es el que forma la glucosa. Entonces, en el caso de que haya pacientes con insuficiencia hepática no va a ser efectivo, aunque haya hipoglucemias no va a ser efectivo. Tampoco va a ser el glucagón efectivo cuando hay hipoglucemias inducidas por el alcohol. Les explicamos también lo que es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada ya sabéis que es un porcentaje que mede la cifra media de glucosa de los tres meses anteriores. En relación con el nivel de hemoglobina glicosilada y el tiempo que lleve con ella alterada hay más riesgo de complicaciones. La hemoglobina glicosilada lo que marca sobre todo es el riesgo de complicación, de aparición de complicaciones en la diabetes. A mayor hemoglobina glicosilada como os he dicho y a mayor tiempo, mayor meses, mayor tiempo que lleven con la hemoglobina glicosilada alta, más riesgo de aparición de las complicaciones. Se lo explicamos también para que sepan el porqué que con ella no se ajusta el tratamiento que los tratamientos se ajustan con los controles. Otra de las cosas que les explicamos sobre todo a los pacientes diabéticos tipo 2 o pacientes de larga evolución de la diabetes porque tienen más riesgo de que empiecen a tener problemas de los pies. Les explicamos también otra de las cosas que hacemos es la exploración del pie diabético. Si vemos alguna alteración se lo comentamos al endocrino y se derivan a la consulta de cirugía vascular. Aunque no veamos ninguna complicación y que el pie esté bien, les damos unas recomendaciones diarias de la exploración del pie y de cómo deben hacer su higiene también diaria. todo esto que hacemos lo dejamos reflejado en la historia de enfermería. La historia de enfermería no sé si podéis acceder pero toda la historia de enfermería que nosotros hacemos está en el mambrino y queda reflejada. Esa la historia yo lo voy a ir explicando cómo viene y cómo lo vamos cumplimentando. Lo primero que viene es motivo de consulta. Damos un clic que hay a la derecha para abrir y se abre todo lo que podemos ver. Ahí vendrá inicio de educación diabetológica, seguimiento de educación diabetológica, inicio de educación de la obesidad, seguimiento. Pinchamos y ya se queda reflejado. El siguiente punto son comentarios. Eso es libre, se abre y es libre y ahí podemos ir escribiendo lo que nosotros queramos. Habitualmente lo que hacemos es una pequeña historia, a veces es un copia-pega de la consulta médica, ¿vale? Con los diagnósticos, antecedentes personales, antecedentes familiares, alergias. ¿Vale? Y yo ahí también luego pongo si son revisiones programadas o son ya la primera revisión. El segundo punto es el concepto de diabetes. Ahí es también pinchamos y se abre. Hay tres puntos que viene. Él comprende, sabe aplicar o se explica. Les explicamos lo que es el concepto de diabetes. En la técnica de inyección lo mismo, lo que os he dicho antes y ponemos si lo sabe, si se explica o lo comprende. Esto no solo hacemos los pacientes nuevos, los hacemos también siempre en las revisiones, sobre todo si vemos que en la revisión anterior ha habido algo que ha fallado. Por ejemplo, la técnica de inyección, pues una de las cosas que más falla es el tema de la rotación. Aunque sean pacientes ya antiguos, sé que no hacen la rotación correcta, presentan hipodistrofias, como os hemos dicho antes, entonces lo dejamos reflejado para en la siguiente revisión volverlo a mirar. La técnica de autoanálisis, lo que hemos dicho, igual lo dejamos reflejado. La dieta, si es dieta por raciones o dieta por gramaje, los tiempos de acción de insulina y modificación de insulina, eso se lo explicamos al paciente también. Le explicamos de cada insulina cuándo empieza a actuar, cuándo tiene el pico máximo de acción y cuándo termina el efecto de insulina. Y les enseñamos también a modificarse la insulina. En la consulta nuestra diaria, antes, estas modificaciones de insulina, una unidad arriba o una unidad abajo, lo hacíamos nosotras. No consultábamos con el endocrino. Desde el tema de la prescripción enfermera, pues no lo podemos hacer, aunque sepamos hacerlo, aunque nosotros le enseñemos, porque de hecho le enseñamos cómo lo tienen que hacer y cómo se lo tienen que subir y bajar, pero luego lo tiene que dejar reflejado en el endocrino lo que ha subido, lo que hemos subido o lo que hemos bajado. El ejercicio físico, las horas recomendadas, como os he dicho, les preguntamos a ver cuándo hacen ejercicio y las horas más recomendadas, pues dependiendo, luego aquí ya todo esto hay que individualizar en cada paciente, pues dependiendo de la diabetes, dependiendo del grado de control que veamos, en ese momento las horas más recomendadas de ejercicio. Otra cosa que nos he dicho muy importante, el tema de los autoanálisis, nosotros los miramos y no es mirarlo solo, hay que saber interpretarlos, ¿vale? Porque antes de hacer alguna modificación o de decírselo al endocrino, tenemos que tener claro el por qué han pasado determinadas cosas. Muchas veces el paciente ve que está a lo largo de todo el día bien, que después de comer está bien, esto ocurre mucho y te llegan a la cena con 200, 300. Me preguntas, ¿qué estás merendando? No meriendo nada, no como nada, no es real eso. Entonces, pues ahí muchas veces lo que hacemos es pautar, decir, bueno, vamos a acordar lo que vas a merendar y el ejercicio te vas a ir después de merendar a andar todos los días una hora. Ya verás cómo de esta manera vas a llegar mejor. Les hablamos, les explicamos también el tema de las hipoglucemias, lo del uso del glucagón, lo mismo que os he dicho a vosotros, el tema de la hiperglucemia y la cetosis, el concepto de la hemoglobina glicosilada, todo esto que os he explicado, se lo explicamos todo a ellos también. Luego, el cuidado de los pies, al paciente que creemos oportuno también se lo explicamos y luego, en observaciones, ahí también se abre y también es libre. Ahí lo que especificamos, yo ahí lo que pongo es la exploración física, peso, talla, índice de masa corporal y la toma de constante extensión y frecuencia cardíaca. el tratamiento actual con el que llegan ese día de la consulta y las modificaciones de insulina que hagamos o del tratamiento que lleve que se haga modificación. Y ahí también dejamos especificado pues lo que os he dicho antes, aunque demos en la técnica de inyección, se explica, yo ahí le pongo el por qué se vuelve a explicar, si se ha explicado nuevo, pues porque hay una mala rotación para dejarlo reflejado de alguna manera. Y el último punto que tenemos es la entrega de documentación. Ahí igual se abre y viene pues la dieta, ahí te pone dieta por dieta de 1.500 o de 2.000, la dieta que hemos entregado, si le hemos entregado documentación sobre la técnica de autoanálisis, sobre las zonas de inyección, sobre las hipoglucemias, todo eso lo tenemos también documentación que se la vamos entregando a los pacientes. Y bueno, esto es todo lo que hacemos. Como os ha dicho Esther, hay un curso que todas estas cosas las vamos a desarrollar. La técnica de inyección va a ser una charla solo, la técnica de autoanálisis también, todo lo que hemos visto van a ser charlas con todo desgrosado. Se pueden apuntar ellos, no depende, bueno, eso ahora ya se lo comentas tú. Vale, y bueno, yo estoy ahora que me preguntéis lo que queráis, si queréis preguntarme alguna cosa de todo lo que os he explicado. Anda, venga, preguntad algo. María Jesús, tú, que siempre preguntas. Lo tienes muy claro, te lo he hablado ya a muchos, pues, yo creo que la labor de las enfermeras no es porque estoy yo allí, de la enfermera educadora es importantísimo porque muchas veces una mala técnica de inyección de insulina, o sea, que se lo inyecten en lipodistrofias, va a hacer que la insulina que estén inyectando no sea efectiva. Muy importante nuestra labor, pero lo que nosotros hacemos hincapié es que haya un seguimiento después en atención primaria porque hay muchos pacientes que una vez que ya está el tratamiento ajustado se les da de alta y el seguimiento es en atención primaria, pero ocurre que esos pacientes muchas veces no los vuelven otra vez a reenviar y tenemos que empezar desde cero otra vez. Es muy triste, pero es así. Entonces, sería muy importante nuestra labor que se siguiese en atención primaria. ¿Es un programa especial o es un programa especial para los niños? Los niños es que no los vemos nosotros. Antes sí, pero ya desde hace unos años hay pediatras endocrinos y los ven ellos. Después ya cuando, a partir de los 16 años, normalmente no los envían. Nosotros vemos a partir de esa edad, vemos la diabetes de todo tipo y también vemos las diabetes gestacionales. Las diabetes gestacionales se ven por primera, antes las veíamos nosotros siempre, nosotras en enfermería, pero teniendo en cuenta pues eso, que tenemos las consultas llenas y que además creemos oportuno y recomendable que por lo menos una visita sea una visita médica, endocrino, las ve el endocrino y luego nos los remiten. Hay alguna vez que también las vemos nosotros por primera vez, ahí se hace una historia. Vemos también los controles, porque ya vienen con controles. Revisamos la dieta, que es importantísimo porque las diabetes gestacionales el control normalmente es dieta y ejercicio y la dieta, cuando vienen aquí, no la hace bien ninguna. Hay que incidir y explicarla antes de iniciar la insulina. Hay muchos diabetes gestacionales que hay que poner insulina, pero antes de empezar con insulina nos tenemos que asegurar que la dieta la están haciendo correctamente. Marta. Gracias por ir a relevarme. Marta, la enfermera que me dio a relevar para que pudiera venir. Ya veo que has terminado. Hombre, la experiencia, pues bueno, tantos años ya te ayuda un poco a llegar a este tipo de pacientes. es que el paciente le diagnostican una diabetes y nadie le explica nada. O sea, le ve el médico o le ve el endocrino o el médico que le ve en planta y a continuación hacen el parte del endocrino. El endocrino, pues, nos dice un debut que hay que empezar a ver. Si quieren darle la alta dentro de los otros días, orgánizatelo para que le vayas viendo. Estos pacientes suelen venir muy, muy asustados. Los diabéticos tipo 1 vienen todavía más asustados porque nadie les ha explicado nada. Como dice Marta, vienen muchos pacientes llorando. O sea, da igual hombres, mujeres, edad, bajan llorando. Pues les tienes que ir explicando con mucha mano izquierda pues el tema de la diabetes, lo que hemos ido diciendo y ir poco a poco. Hay pacientes a veces que hemos tenido que alargar decirle al endocrino no se puede ir aunque queráis mañana porque todavía no está preparado para irse. Tiene que esperar un poco más y tiene que asimilar un poco más. Como os he dicho, pues tiene que ir no con una educación que tú le explicas y ala, te vas. Hay que asegurarse que el paciente sabe hacerse los controles, hacerse los bien, que ha asumido que eso les tarda unos más y otros menos. Hay pacientes, como dice Marta, que dicen que ellos no se van a hacer los controles, que ellos no se van a poner insulina, que se la ponga su mujer, que vaya a la enfermera de atención primaria, que para eso estamos. O sea, oímos muchísimas cosas de eso. Entonces, siempre hay que involucrar, como os he dicho, a la familia. Hay pacientes que han tenido que empezar un familiar pero al final han terminado inyectándose, inyectándose ellos. Entonces, yo por lo menos cuando hago la educación hablo con la enfermera de la planta y le digo, mira a este paciente, por favor, hoy que se empiece a hacer los controles él, estar pendiente de él para que se los haga delante de vosotras. Igual que el tema de la insulina, pues igual. Pero la verdad es que sí, que son, hombre, es que la diabetes es una enfermedad muy puñetera, vamos a ser sinceros. Es que te cambia la vida totalmente. Yo se lo digo así, a lo mejor decírselo así también lo, pues sí, lo entiendo, es verdad, pero es lo que hay y vamos a tratar de llevarlo lo mejor que podamos. No se acaba el mundo y bueno, pues un poco de psicología también, las enfermeras, enfermeros, ya sabes que somos también muchos psicólogos y en las consultas nuestras, bueno, ya no os quiero decir nada. Además, es que luego cuando congen confianza contigo, ¿verdad, Marta, que tú lo sabes, es que te quieren un montón y te cuentan cosas que a lo mejor a su familia no se las cuentan? ¿Te cuentan? Eso de que dicen te cuento cosas no para hacerte perder el tiempo, te cuento cosas porque me desahogo contigo. O sea, yo creo que sí que les integramos bastante en la consulta. Como os decía, es muy puñetera la enfermedad porque hay otras enfermedades, yo se lo digo así, que te tomas una pastilla y te olvidas, pero aquí no. Aquí, también se lo digo así, la vida no es 33, y como la vida no es 33, la diabetes, si fuera la vida 33, la diabetes estaría chupada, pero hay muchas cosas que alteran la diabetes, pues la dieta, ejercicio, pero luego también la vida diaria, no hacemos lo mismo siempre, estrés, hay muchas cosas que influyen. Pues no sé si Marta te he contestado, pero vamos, problemas tenemos muchos y a veces los pacientes también se enfadan, yo recuerdo una vez un día metico tipo 1 que se me puso a dar golpes encima de la mesa, se puso histérico o no hubo manera de controlarle, porque dice que le estábamos, que con esto le estábamos matando, que le habíamos anulado la vida, o sea, como si fuéramos, muchas veces, pues nos echan un poco la culpa a nosotros, no por el tema de la diabetes, sino por todo lo que le estás contando, por el cambio de vida que tienen que hacer y adaptarse. Luego ese paciente ya, pues a que se suba a la planta y cuando esté en condiciones que baje otra vez. Pero sí, es un poco difícil, pero vamos, con mano izquierda yo creo que los que los llevamos. No se me ocurren más cosas, pero vamos, cosas nos pasan, muchas cosas, muchas anécdotas nos pasan, buenas y malas. ¿Perdón? Las bombas de insulina, eso ya es otro, tenemos pacientes con bombas, el paciente con bomba ya tiene que estar super instruido y super concienciado, porque la bomba ya sabéis que no es un páncreas ahí, que llevas un páncreas que llevas ahí externo y que te va administrando la insulina según lo vas necesitando. Marta es diabética y Marta lleva una bomba de insulina. ¿Cuál es la insulina? El endocrino, es difícil que el endocrino decida. A veces sí, cuando hay un muy mal control de la diabetes, pero muy mal control en pacientes que a lo mejor su vida es muy irregular. Se habla con el paciente pero como dice Marta es que necesitas cuidado las 24 horas del día prácticamente. Cualquier alteración ¿Perdón? Ven aquí Marta, vete aquí conmigo. Tampoco me he sufrido. Es que ya le has preguntado porque la bomba de insulina normalmente no es una cosa que se me cree. Que se ponga, o sea, no son pacientes que te... Ven aquí. Yo os podía contar un poquito mi caso pero resumirlo muy poquito para que sepáis qué es lo que me pasó a mí cuando decidieron ponerme la bomba de insulina. Me quedé embarazada y a partir de los embarazos ¿qué es lo que pasó? Pues que se descontroló toda la diabetes. Entonces, yo ya eran pinchazos tras pinchazos y no... Ni me hacía yo ni se hacían los endocrinos. Entonces, decidieron ponerme una bomba de insulina. ¿Qué pasó? Que yo me eché para atrás. ¿Por qué? Pues porque desconocía muchas cosas de esto. Entonces, una buena instrucción pues a mí me hizo el decir que sí al ponerme la bomba de insulina. Para ponerte la bomba de insulina tienes que cumplir una serie de criterios porque si no, no te la ponen. Y a mí, uno de los que me fallaba, yo cumplía todas, casi todos, era muy estricta en la dieta, cumplía mis perfiles, pero, hablando de los perfiles, no me llegaba a hacer los perfiles que requerían, que era una media de seis perfiles. Yo me hacía entre cuatro, cinco algún día, pero no llegaba a los seis. Entonces, me dijeron, cuando te hagas los seis perfiles diarios, me hacía perfiles de un día, por ejemplo, a la semana, hacerme todo o dos, pero no diario, es que esto necesita esos perfiles. Ahora, me hago una media de nueve a diez diarios. Entonces, claro, ahora ya me paso de la media de los perfiles, pero sí que es verdad que es uno de los criterios que tienes que cumplir para ponerte la bomba. Dime, dime. Sí. Si quieres tener un buen control, como quiere Marta, pues ya me compensa. Sí me compensa, porque te voy a contestar, bueno, te tuteo, porque te veo muy jovencita. Yo me llegué a pinchar después de los embarazos insulina, prácticamente cada vez que me hacía el control. Llegué a pincharme insulina nueve, diez veces diarias. Entonces, a mí me compensaba. Me compensaba en ese sentido, porque, y a mucha gente, date cuenta que una persona diabética con tantos años pasa por tantos periodos en la vida de descontroles, porque esto no es matemática. Por eso yo siempre le digo que me gusta escucharla, porque es que lo cuenta tan bien que me viene hasta a mí bien, que yo se lo digo al paciente, pero de vez en cuando te cuentan y es una manera de empujarte. Entonces, sí, sí me compensaba. Y como yo, he explicado aquí mi caso, muchas personas piensan de esta manera. O sea, para llevar un buen control pues tiene que ser así. Tienes que seguir una dieta, tienes que seguir un ejercicio y tienes que seguir un, vamos, es que, esto, los controles, eso es que no hay más. Entonces, bueno, pues esto, para que lo sepáis, se cambia cada tres días. Entonces, la zona es prácticamente la cintura. ¿Lo veis? Aquí, yo la llevo aquí pinchada, que me la cambié ayer, me tocaría mañana volverla a cambiar, siempre rotando, como la técnica de insulina que os ha explicado, me imagino, Lola. Y lo que es, aquí llevo la insulina, esto se cambiaría todo lo que es todo el sistema cada seis días. Entonces, ¿me compensa? Sí, me compensa. ¿Tengo descontroles? Claro que sí. Pues el estrés, los nervios, las infecciones, todo eso que ya sabéis como profesionales sanitarios que puede pasar. Pero bueno, que sepáis que existen y que yo no me la quiero quitar. Así que nada. Voy a tomar el tema que has comentado en el semana. Yo soy la enfermera del ámbito de aquí en el hospital. Vale, la cárcel del ámbito de la situación con primaria. ¿Dónde estaba Carmen antes? Sí, donde estaba Carmen antes. ¿Lo de pluripatológicos? Sí. Entonces, si quiero que sepa que es un problema que efectivamente es muy importante la coordinación para que haya una continuidad de su sendado. Entonces, yo quiero que sepáis que yo estoy aquí para que si tenéis ese problema de que hay de alta a un paciente que ha dedicado toda la medicación que lo hay llevado hasta cuando nosotros llegáis llegando en su tratamiento y hay que hacer ese seguimiento en primaria, hay que ponerse contacto con primaria si ese paciente no hace ese seguimiento porque es lo que se está intentando hacer aquí. Lo digo desde el punto de vista porque yo vengo de primaria, ¿vale? Tengo primera de primaria y sigue siendo que yo tengo estado en primaria yo personalmente si lo he hecho, ¿vale? Hay compañeros que no, pero yo personalmente cuando he tenido un problema con algún paciente ya que es diabético o de cualquier otro tipo yo he intentado poner en contacto con el hospital. No es que les he dicho que lo hicieran. como la epidemia que tenía en el hospital para poder realizar ese seguimiento en conjunto. Porque los pacientes es cierto que cuando vosotros después de este trabajo tan grande que hacéis porque es un trabajo muy laborioso y que lleva mucho tiempo y que requiere muchas cosas y luego se va a llevar a su casa no hay un seguimiento en primaria no se haga de la misma manera y todo se pierde. Entonces es un trabajo que se ha hecho y que se va a tener. Mira, yo te contesto a esto los pacientes mientras los seguimos viendo nosotras bueno pues los seguimos revisando bueno yo creo que sí que es importante lo que vamos importantísimo cuando sea pacientes yo a partir de ahora los pacientes que tenga míos claro que los de el alta se lo diré también a los endocrinos que los pacientes que compartamos cuando les vayan a dar de alta que me lo comuniquen yo te lo comunico a ti para que al centro de salud donde vayan haya un seguimiento porque esos pacientes luego muchas veces vuelven vuelven hay pacientes que mira yo he visto a lo mejor hace 15 o 16 años y de repente te aparecen otra vez por eso digo que es un trabajo que hacéis pero de verdad es que yo lo sé con la compañera con el director de la semana la compañera que había en esta habitación que son las primeras que la hace cuando le hacéis un tiempo lo que hacéis lo dejáis ya con todo el cuidado y todo hecho ese paciente se va a su casa y como que desaparece no sabe muchas veces el propio paciente no sabe o no entiende que tiene que ir a su primero y vaya que ha un seguimiento de su vida no pero los debut los debut ah los debut los diabéticos los diabéticos tipo 1 siempre se siguen llevando en las consultas de endocrino esos nunca se derivan a primaria ya lo sabes y los diabéticos tipo 2 pues sí cuando ya está hay un buen control y está ajustado el tratamiento da igual que estén con antidiabéticos orales o con bolo basal porque los diabéticos tipo 2 cada vez hay más tendencia a que lleven bolo basal porque se controla mucho mejor la diabetes entonces esos pacientes tienen que seguir pero vamos importantísimo bueno pues yo me comprometo porque además lo llevo pidiendo verdad este mucho tiempo a comunicártelo y tú luego ya te encargas de lo demás claro es que te desesperas luego cuando vienes pero si todo esto yo te lo expliqué y por qué no lo haces y por qué no has seguido haciéndolo aunque yo no te vea yo cuando se vayan le digo aunque yo no te vea aunque no tengas que venir a mí sigue haciéndolo las cosas como las estás haciendo y como te lo explico efectivamente y además no solo eso sino que si en primaria no se va a ser en el momento que ya se ha de la alta porque ya considera en el caso que se van sintiendo o lo que no se le cuenta también la alimentación y se le cuenta muchas cosas que se han hecho y no se pierde es que es lo que yo de todas las maneras en cada paciente cuando se vaya te haré hincapié en lo que es más importante de ese paciente porque como ya lo conoces más en lo que falla o en lo que puede fallar en cuanto le pierdes de vista pero si es a veces que tardan pierden una cita y te vienen y han estado una hoy lleva cinco meses sin venir porque la cita se la asaltó cuando fue a coger la cita como tenemos las consultas como las tenemos y la consulta médica se la han retrasado cinco meses sin venir ¿sabéis cuántos controles traía? y llevaba una bolo basal pues había hecho controles de ayer completo de otro día tres o cuatro y de otro día y se acabó y le digo ¿y qué quieres que haga yo con esto? pues fíjate tú más cuando se van de alta ya no te quiero decir nada sí, sí, no, no por supuesto igual yo que ella por supuesto sí, sí y si tiene alguna duda cuando se vaya pues ni qué decir tiene que te lo diga y que se ponga en contacto de hecho hay a veces enfermeras de primaria que nos llaman que nos llaman ellas porque quieren tienen alguna duda alguna consulta que ojalá lo hicieran más pero bueno ya, pero que una vez que ya el paciente tiene cogido la rutina y se va es mucho más fácil seguir si es llegas a la consulta en vez de limitarte a hacerle un control de glucemia que sobra porque ya tienen un medidor y ese control de glucemia sobra pues vale le pesas le tomas la tensión pero revísale si se está haciendo bien los controles y sobre todo la inyección de la insulina te vienen a veces con unas lipodistrofias que no os lo podéis imaginar unos huevos como digo yo que digo a ver enséñame la tripa y no hace falta ni tocar o sea a simple vista los ves no os podéis imaginar o sea unos quistes de insulina ahí acumulada que no lo podéis imaginar bueno espero que os haya gustado sí cuál te refieres al freestyle libre el de este sí son muy efectivos el tema es que no los cubre la seguridad social y que son muy caros que el sí claro nosotros tenemos nosotros tenemos algún paciente que se lo han comprado ellos y les decimos de todas las maneras al principio cuando empiezan que se hagan alguna comprobación con el otro si lo llevan bien puesto y lo tienen bien funcionan bien son caros el medidor puede costar unos 50 o 60 euros y cada parche cada dispositivo cuesta otros 60 euros y lo tienen que cambiar a los 14 días lo que más se quejan ellos es parecido a lo que lleva Marta el tema es que muchos se quejan de que se despegan cuando te lo explican te lo informan te dicen que no se despega yo hay pacientes que tengo hay algunos que lo llevan aparte del parche eso hay que ponerlo en el brazo ese siempre se lo tienen que poner aquí en el brazo que lo llevan además sujeto con esparadrapo o un apósito porque se les puede despegar pero bueno si no está bien sí que son son fiables bueno yo creo que sí os habrá gustado espero que sí y que haya sido positivo bueno quería agradecer a las enfermeras de la consulta externa de endocrino su trabajo diario y esta sesión en especial a Lola vale por esforzarse tanto y aclarar ciertas cosas esta sesión no es casualidad el curso que va a haber el día 14 de noviembre el día mundial de la diabetes tampoco es casualidad y bueno pues quería recordaros que el objetivo de esta sesión era unificar criterios claros de actuación entre especializada la consulta externa de endocrino especializada y atención primaria que merece la pena venir a las sesiones generales de enfermería in situ para poder preguntar a las especialistas las dudas que tengamos que esta sesión queda grabada y queda como documento para poderse consultar por cualquiera de cualquier compañero compañera que tengamos sobre todo de atención primaria y que el curso que decía antes Lola que tenía que explicar un poco a quien iba dirigido el curso principalmente va dirigido y preferentemente a las enfermeras de atención primaria ese va a ser el criterio de selección de este curso que se va a realizar Os voy a decir una cosa con permiso de Esther yo he reivindicado que lo llevo reivindicando mucho tiempo que los alumnos de enfermería paséis por las consultas de endocrino yo le he dicho hasta la saciedad espero a ver ahora haciendo fuerza las dos si conseguimos que paséis se habla que es un recurso por el que podéis pasar tenemos dos enfermeras de endocrino lo único que hay que hacer es bueno compaginar que pasen los residentes y vosotros lo más gordo de todo es que por las consultas de endocrino pasan los de medicina comunitaria las enfermeras pasan también los médicos de familia y pasan alumnos de medicina ahora actualmente tenemos dos alumnos de medicina y estos alumnos de medicina no solo pasan por las consultas médicas y los otros que os he dicho tampoco pasan también por las consultas de enfermería porque los endocrinos les mandan las consultas de enfermería y a mí me hierve la sangre de verdad que los alumnos nuestros no paséis por allí es una rotación obligatoria en los enfermeros que se están formando en la especialidad de familia y comunitaria es una rotación obligatoria y pasan un tiempo de tres semanas con ellas bueno muchas gracias espero que os haya gustado os espero en el próximo jueves enfermero que tratará sobre recomendaciones al paciente tracheostomizado vale va a venir una enfermera que hizo un trabajo mientras que era lunda en cuarto de enfermería y este trabajo vamos a intentar que bueno que se dé como recomendaciones a los pacientes tracheostomizados que tengan una cirugía reciente sobre esto para que salgan del hospital con esta información estamos en ello estamos haciendo los bueno pues el procedimiento necesario para ello bueno muchas gracias y hasta el próximo mes hasta luego gracias